Falconetti, su sanchidad, perro Sánchez, o el que le hemos puesto aquí, bizcochito. Pero fíjate una cosa, lo del Falcon, que me hace mucha gracia en esta historia de deshumanizar que tienen siempre la derecha contra mí, ¿no? Los Falcon, que es un medio de transporte aéreo que utilizan todos los presidentes del gobierno, fueron comprados por un presidente de gobierno de derechas, José María Aznar. Y te digo una cosa, yo prefiero que me critiquen por eso a que me critiquen por la Gürtel o me critiquen por la Operación Kitchen. En todo caso, yo me quedo con lo de bizcochito. Bizcochito, lo dejamos en bizcochito.